Es el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre. Así lo determina a través de la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo. Y en base a este día, es una jornada que generalmente desde los puestos de gestión o de gobierno y desde el ámbito privado, se celebra a través de charlas, conferencias, reuniones. De hecho, a la tarde tenemos algunos encuentros en la región, al cual asistiremos también. Que tiene que ver un poco sobre una jornada reflexiva y de tratar determinados temas. Este año nos toca el lema del turismo sostenible como un instrumento de desarrollo. Lo cual para nuestra región es muy importante porque tenemos tres reservas naturales en nuestra costa. Por lo tanto, es un tema que desarrollamos y es el que vamos a llevar para estas charlas. Así que, bueno, es un día que se sigue trabajando y se sigue apostando a que esta actividad crezca. Y siempre, justo el turismo sostenible es un elemento muy importante porque tenemos que dejarle algo a las generaciones futuras. Y por ello, es a lo que apuntamos nosotros, a trabajar con la juventud. Hablando de las actividades y este turismo sostenible, ¿cuáles van a ser los puntos que se van a visitar hoy? ¿Y en qué va a estar focalizado el encuentro? Bueno, teníamos a la mañana un encuentro con escuelas que quedó postergado para otra fecha debido a algunos inconvenientes que tuvieron las escuelas para asistir. Hoy, prontamente pondremos una nueva fecha y seguimos trabajando el día viernes, en marco de este Día Internacional del Turismo, con una capacitación en Villa Arias que tiene que ver con el turismo rural, con charlar con los prestadores, compartir experiencias. Vamos a traer gente de la Universidad Nacional del Sur, del INTA y de un grupo de cambio rural de Villarino donde vamos a trabajar el asociativismo de los productores para desarrollar el turismo rural. También tenemos las ferias, que es importante y que se ha desarrollado mucho estos años y junto a esto queremos desarrollar otras actividades de entorno rural que tienen que ver con visitas guiadas, con granjas educativas, con destrezas criollas. Entonces, van a venir prestadores también de la región, de Calderón, de Bajo Hondo, de Pehuancó y obviamente la gente de Villarias. Así que esperemos que sea una linda jornada porque es una capacitación importante, viene gente muy interesante que sabe mucho, que viene trabajando hace más de 10, 15 años en algunos casos en turismo rural y esperemos que se pueda desarrollar de mejor manera. Y cerramos en torno a estas capacitaciones en octubre en Pehuancó, el día 13, con un taller de sensibilización que está destinado a la comunidad y a los prestadores turísticos. Pehuancó es una localidad que vive 100% del turismo, por lo tanto vamos a hablar con ellos. Viene también gente de la universidad, gente de turismo de la provincia a hacer un taller y esperemos que también tenga buena convocatoria porque son actividades que nunca se habían hecho que tienen que ver principalmente con capacitar a nuestra comunidad, ser buenos anfitriones, hospitalidad, turismo responsable, turismo sostenible, un montón de conceptos, el desarrollo de la identidad, de un patrimonio cultural, de un patrimonio natural, bueno, todo lo que tenemos, cómo trabajarlo en conjunto con nosotros y con el sector privado. ¿Lo del día viernes a qué horario y si es abierto a toda la comunidad? Sí, claro. Obviamente tiene un público específico que son los prestadores y los dueños de establecimientos rurales, pero está abierto a la comunidad, al vecino de Villa Arias, al vecino de Punta Alta que se acerque para participar y para ver de qué se trata. Esto comienza el viernes a las 14 horas en el comedor Los Membrillitos, ahí en Villa Arias, y tendrá una duración aproximada de 3 horas. ¿Se prepara todo para la temporada estival 2017-2018? Sí, sí, nos preparamos, ya empezamos, aunque parezca mentira, ya estamos trabajando con los guardavías, estamos trabajando con los prestadores para poner en valor la villa turística, para poner en valor las playas de Rosales, trabajando en lo que es el calendario de eventos y comenzamos ya en octubre con la primavera del domingo aquí en Punta Alta y el 13 al 20 con un montón de actividades en el Pehuen de primavera, que ya es la puerta casi a la temporada porque vamos a iniciar temporada el primer fin de semana de diciembre, el fin de semana largo en Pehuenco, el próximo aquí en las costas de Punta Alta, así que bueno, ya estamos trabajando fuerte porque estamos a dos meses de comenzar de lleno con lo que es la temporada alta.